Lunes 14 de enero de 2019 Un nuevo programa del Poder Real con el Dr. Gustavo Salle y el Dr. Enrique Viana Vamos a escucharlos Buen día amigos, les habla Enrique Viana Muy bien, hoy iniciando una nueva jornada de lunes con el Poder Real Nuevamente esta semana ha sido rica, lamentablemente en muchos casos, en episodios A los que vamos a hacer referencia, como siempre tratando de sacar algunas conclusiones generales Algunas enseñanzas que nos ubiquen correctamente en la realidad del Uruguay Hoy venía con la idea de centrar nuestra charla en dos grandes aspectos que nos golpean a diario Para tratar de sacar algunos puntos en común que tienen ambos Uno es el referido a los problemas que nos trae el nuevo código del proceso penal Muy a la vista en estas últimas horas incluso Y otra, lo que supone el contrato de inversión con UPM De inminente suscripción, según lo que nos indica el gobierno también en estos días El contrato de inversión con la industria de la celulosa Un nuevo contrato de inversión con la industria de la celulosa Por parte de un gobierno de frente amplio Creo que hay algunas cuestiones Que nos unen Nos colocan en el mismo plano estas dos circunstancias Que parecen en principio tan alejadas Vuelvo para ello a recurrir a aquella fórmula de la corrupción Que en audiciones pasadas hicimos referencia a la fórmula de Robert Kledgaard Robert Kledgaard dice que corrupción es poder Más discreción, en el ejercicio obviamente de ese poder Menos transparencia, la expresión que utiliza en inglés esa contability Quiere decir menos rendición de cuentas Menos transparencia, quizás menos responsabilidad O irresponsabilidad Como siempre digo Esa definición puede o esa fórmula Puede ser prácticamente equiparada a que corrupción es poder Más discreción, más discrecionalidad Más ejercicio sin límites de ese poder Lo cual transforma ese poder en un poder absoluto Más impunidad por el ejercicio de ese poder absoluto Y cuando arribamos a esas ideas Comprobamos que en definitiva La corrupción y el despotismo y la tiranía Y el poder absoluto van de la mano Si uno busca las definiciones De los conceptos de despotismo O de tiranía En el diccionario de la Real Academia Va a llegar a conceptos similares La idea hoy un poco es Girar sobre dos interrogantes O sobre dos preguntas Que habitualmente Los ciudadanos De distintas maneras Me hacen llegar Dos preguntas o dos interrogantes ¿Quiénes son los responsables De determinadas cuestiones Como las que vamos a hablar El nuevo código del proceso penal Y el anunciado contrato de inversión Con UPM Y hay regreso Y hay salida De estos dos graves problemas Que afectan al país Entonces vamos a tratar de girar Estos temas Siempre teniendo en cuenta Estas dos interrogantes ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables directos? Y probablemente identifiquemos Responsables también indirectos Y si hay salida Si hay regreso Si podemos escapar A estas realidades Que se nos están imponiendo Creo que ambas preguntas De alguna manera Se responden mutuamente Como lo veremos A continuación En su momento Tuve mis dudas Les confieso De volver A referir a este punto Pero tengo la idea De que Sirve No como un acto De grandilocuencia Por parte de quien Este habla Sino como una fórmula Para entender De que estos aspectos Ya habían sido advertidos Con anterioridad Voy a leer La carta De mi renuncia Del 1 de noviembre Del 2017 Yo en ese momento Llevaba 26 años Y algunos meses De ejercicio Del ministerio público Como fiscal letrado Primero fui fiscal letrado En el interior del país Luego fui fiscal letrado Nacional Fiscal letrado Aquí En la ciudad De Montevideo Y esa carta De renuncia Fue una carta Que tenía Un sentido Primordial Decir que me iba Del ministerio público Pero también decir Que no iba A descansar Hasta tanto Las advertencias Que yo Hacía En esa carta Tuvieran Un conocimiento Público Y se Pudiera Explicar A la ciudadanía Del porqué De esa renuncia Creo que hoy Pasado más de un año Del 1 de noviembre Del 2017 Hay muchos hechos Que por sí mismos Están explicando Lo que nosotros Manifestábamos En aquella oportunidad Ese día Yo presenté la renuncia Ante lo que ya Funcionaba Como un servicio Descentralizado del Estado Fiscalía General De la Nación Dirigida obviamente Al fiscal de corte Y procurador general De la Nación El doctor Jorge Díaz Esencialmente Expresaba lo siguiente Que vengo a presentar Renuncia a mi cargo De fiscal letrado En razón De las siguientes Consideraciones Ya advertí a Montesquieu Que la República Era el obstáculo A la corrupción Que para que no se abuse Del poder Es preciso que Por la disposición De las cosas El poder Frene al poder En el Uruguay reciente En clara regresión Viene ocurriendo Lo opuesto Las cosas Están siendo dispuestas Para que el poder Sea único Y absoluto Para que no tenga Frenos De tipo alguno En definitiva Para que se vuelva Despótico Y para que tal Despotismo Se mantenga En la impunidad En función De estos escabrosos Designios Se ha destruido Una de las garantías Judiciales Previstas En la constitución De la república Y precisamente Para impedir Los abusos Genera el poder En la impunidad Que genera el poder absoluto Aquella que demanda Que los fiscales Letrados Sean de la república Y no del gobierno De turno Aquella que exige Que ejerzan El ministerio público Sin más obediencia Que a su propia Conciencia del derecho Que lo hagan pluralmente Cada uno de ellos Con independencia Técnica Individual En inconstitucional Sustitución De esos fiscales Letrados De la república Sea creado Su antinomia corporativa Una agencia gubernamental Que dicta Diseña Y ejecuta Política pública No formaré Parte De tamaña Deviación Y tal virada Ha sido preparatoria De algo peor Todavía La perversa Reforma Del proceso penal Que hoy Entra en vigencia Y que nos Emplaza A los fiscales Como facilitadores De las inmoralidades E inconstitucionalidades Que trae consigo Fiscales Acatando Directivas E instrucciones Políticas Y encima Obrando Como si fueran Una dependencia Del ministerio Del interior Fiscales Haciendo De jueces En las comisarías En sus sedes Administrativas O en los pasillos De los juzgados Fiscales Presionando Pactos Inmorales Y con personas Presas Violatorias De los principios De libertad De igualdad De la ley Y de legalidad De los delitos Y de las penas Fiscales Mercantilizando El derecho penal Etcétera Son algunas De las aberraciones Jurídicas Establecidas No operaré Como tal No lo haré Porque todo ello Colisiona Con mi conciencia Moral y jurídica Con el derecho De la constitución De la república Y con la dignidad Del cargo público Y del ministerio público Que he ejercido Y he defendido Durante más de 26 años No seré partícipe Ni cómplice Ni cómplice De la corrupción De mi patria Por el contrario De a quien más Lucharé Por el derecho Y con todas Mis fuerzas Contra las Antedichas Inmoralidades E inconstitucionalidades Esas que me llevan A renunciar Y justamente Para no ser parte De ellas Lo haré En la calle Y en los estrados Judiciales Donde sea Para que la república Que pregonaba Montesquieu Sea restituida Señores Siempre lo sostuve Si hubiera tenido La compañía De 5 6 7 8 Fiscales más Y de algunos jueces También Es muy probable Que el nuevo código Del proceso penal Nunca hubiera entrado En vigencia Pero la soledad Es algo que acostumbra A acompañarnos En muchas De estas Iniciativas Hoy los hechos Ponen en evidencia Hechos muy recientes Ponen en evidencia Lo que supone El tener En vigencia Un nuevo código Del proceso Penal Inmoral Y yo voy a hacer Una pequeña Demostración De la inmoralidad Del nuevo código Mi abuela Siempre decía Que cuando uno Se ponía a ver Una novela O un teleteatro En la televisión Lo que había que hacer Era leer los primeros Ver los primeros Dos o tres capítulos Ver dos o tres capítulos En el medio Y ver los últimos Capítulos al final Y ello era Suficiente Para saber Cuál era La línea argumental De esa novela O de esa Obra teatral O de Ese teleteatro Que se emitía Por la televisión De aquel entonces Y realmente Si uno quiere Descubrir La inmoralidad De este código Basta con leer Prácticamente Una sola disposición Del mismo Que está justo Al medio Promediando El texto Del nuevo código Del proceso penal Que como siempre decimos Fue producto De un conjunto De leyes Que fueron siendo Modificadas En muchos casos En el texto Al texto original Se le fueron Agregando En forma paulatina Diversas modificaciones Que contribuyeron Aún más A su perversión Y a su inmoralidad Posiblemente El texto original No tuviera Los Pecados Que tuvo El texto Definitivo Pero yo soy De los que cree Que justamente Hubo un texto Original Menos Pecaminoso Para luego Facilitar Antes de la entrada En vigencia Introducir Algunos aspectos Que provocaban Que el resultado Final fuera Aún peor Que hubo una actuación Deliberada En tal sentido Primera cosa Que les pido Que recuerden Y que retengan Por unos minutos El nuevo código Del proceso penal Es un conjunto De leyes Las leyes Emergen Son Producto Del trabajo De los señores Legisladores Son producto De tener un poder Legislativo Que tiene Como función Principal Hacer la ley Recuerden esto Por algunos minutos Les refería Que hay un artículo El artículo Es el artículo 142 Del nuevo código Del proceso penal Este artículo 142 Que tiene un nombre Se pone Inmediatamente Certeza procesal Nos indica Inicialmente Dos principios Muy válidos Que siempre han regido El proceso penal Y a continuación Establece una excepción Que veremos Que dimensiones Que trascendencia Tiene En los dos Primeros Oraciones Establece Estos dos principios No se podrá Dictar sentencia Condenatoria De una persona Sin que obre En el proceso Plena prueba De la que resulte Racionalmente La certeza Del delito Y la responsabilidad Del imputado Es decir El nuevo código Asume como regla Que debe Irse a la verdad A la certeza De los hechos Que debe haber Certeza y verdad En cuanto a Si se cometió Si hubo Una conducta Tipificable Como delito Y debe haber Certeza y verdad En cuanto a La autoría Del sujeto Que se apunta Como el individuo Que cometió El delito Respectivo Inmediatamente Establece Otro principio Básico Del derecho Penal Que sale Por oposición De lo que Venimos diciendo Antes En caso de duda Deberá Absolverse Al imputado El famoso Principio Indubio Prorreo Que también Tiene su origen En el principio Reconocido En la constitución De inocencia Nadie es culpable Hasta que se demuestre Lo contrario Que quiere decir Estos dos principios Sumados Que si no hay Certeza Si no hay Verdad Si hay menos Que certeza Menos que verdad Puede haber Verosimilitud Puede haber Una presunción De que un individuo Cometió Determinado hecho Pero si no Alcanzamos Ese estadio Respectivo Que supone Adquirir la certeza De que hubo Un delito Y adquirir La certeza Y la verdad De que ese individuo Cometió el delito Hasta tanto No se alcance Ese estado Que va a estar Determinado Esencialmente Por la prueba Que exista De que esa persona Incurrió En determinada conducta Y que esa conducta Es una conducta Delictual Hasta tanto No se adquiera Esa certeza Esa verdad Estaremos todavía En el campo De la duda Y si estamos En el campo De la duda No podemos Someter a una persona A una condena penal Condena penal No va de la mano Con la duda Condena penal Va de la mano De la certeza De aquella certeza Que nos consigna Que nos asigna La verdad Sobre los hechos La verdad Sobre una conducta Criminal Y la verdad De que una persona Haya incurrido En esa conducta Criminal Todo muy bien Hasta este punto Este era el texto Original Del nuevo código Del proceso penal Pero en determinado Momento Para ser más precisos Luego de aquellas Reuniones En el edificio De presidencia Donde fueron Todos los partidos Políticos Y que podemos Ubicar a partir Del mes de abril Del 2016 Y que se postergaron Por lo menos Por dos o tres meses más Donde religiosamente Todos los partidos Políticos Concurrieron Al edificio Invitados Por el señor Presidente De la república Para poner en vigencia Este código Que luego Entraría en vigencia El primero de noviembre Del 17 A partir de las Modificaciones Que allí se pactaron Se introdujo Un tercer Inciso En este artículo Al que venimos Haciendo referencia Reiteramos El artículo Que establece Como regla Que la certeza Y la verdad Es el único Fundamento Para declarar La condena penal De un individuo Pero este inciso Tercero dice Estas disposiciones Las mencionadas La de la certeza Y la del indubio Pro reo En caso de duda No se puede condenar No se aplicarán Al proceso Abreviado El que regirá De acuerdo A lo dispuesto Con el título Tal del código Para ser más exactos Con los artículos 272 Y 273 Es decir Se estableció Una excepción Al principio De certeza Se estableció Una excepción A la verdad Como objetivo Esencial De un proceso Penal ¿Por qué Se estableció Esta excepción? ¿Por qué Esa remisión De que no se aplicarán Las reglas De la certeza Y no se aplicará El indubio Pro reo Cuando estemos Hablando Del proceso Por pactos En primer lugar Porque el proceso Por pactos No se basa En la certeza No se basa En la verdad No interesa La verdad No interesa La certeza ¿Qué es lo que interesa? Lo que interesa Es un acuerdo Un pacto Lo que algunos llaman Verdad consensuada Lo que muchos Podrán decir Bueno Es una verdad A medias Que quizás En muchos casos Se parezca más bien Liza y llanamente A una mentira Es decir El código En su regla general Estableció El principio moral El principio moral ¿Cuál es? El proceso penal Debe servir Para llegar A la verdad ¿A qué verdad? Aquella verdad Que me indique Que se ha cometido Un delito Y que fulanito De tal Cometió ese delito Pero resulta Que estableció Una excepción A ese principio moral Y pasó A sostener Como excepción Esperemos que no Pero como excepción La regla De la inmoralidad Que no me interesa La verdad Que desde el proceso penal Se puede construir Algo Que no se corresponda Con la verdad Una suerte De verdad Pactada De verdad Arreglada De mentira Pero aquí viene Pero aquí viene Otro aspecto Importante Resulta Que el proceso Por pacto Se puede aplicar Prácticamente A todos los delitos Salvo Cuatro delitos Que siempre Los mencionamos Homicidio Especialmente Agravado Homicidio Muy especialmente Agravado Secuestro Copamiento Y un delito Contra la patria De esos que Muy rara vez Se ven Lamentablemente Bueno salvo Esos delitos Gravísimos Que tienen Penas Mínimas Por encima De los seis años Como establece El artículo 272 Salvo Esos delitos Este proceso Por pactos Que parece Aquí estar Establecido Como una excepción Se puede aplicar Entonces Si se puede aplicar Prácticamente Al 98% Del código Pasamos a entender Que este proceso Por pactos Está previsto En el nuevo código No como una excepción Sino como la regla Y no es casual No es para nada casual Que cuando vinieron A empujar Para que este código Se pusiera en vigencia Gente del Departamento De Estado Departamento de Justicia De Estados Unidos De la provincia De Santa Fe De Colombia De Perú De Chile Le dijeron Permanentemente A los fiscales uruguayos Y también A los jueces uruguayos Para que este sistema Funcione Hay que pactar En mínimo Un 80% De los asuntos Y no casualmente Tampoco Estimado oyente Cuando hoy Observa Uno Ve que Por encima Del 95% De los procesos De los procesos penales Se siguen Por esta vía Excepcional Por la vía Inmoral Por la vía En la cual La verdad Y la certeza Han sido Desplazadas Y han sido Sustituidas Por los pactos Presionados Estorsionados Amañados Arreglados Donde ya no Interesan Los hechos Ya no interesa La verdad De los hechos Ya no interesa La certeza Ya no interesa Si la persona Es culpable O inocente O si tenemos Manera De probar Y demostrar Que la persona Es culpable O inocente Contribuye en esto La ley Del mínimo esfuerzo Para que salir A trabajar Para que salir Buscar las pruebas Si yo Desde la Fiscalía General Puedo presionar Y decirle Al individuo Bueno elija Un conjunto De días En el CONCAR O llegar A un acuerdo O en lugar De estar Tres años En CONCAR Estar Un año y medio O en lugar De estar Quince años En CONCAR Estar seis Esas son Las opciones Que se le ponen Delante Al individuo Y el individuo Más allá De que sea culpable O inocente Sin posibilidades De la Fiscalía O sin ganas De la Fiscalía Salir a trabajar Para conseguir Esas pruebas Presionados Por este mecanismo Que está establecido Como excepción Pero que en realidad Se convierte En la regla Llegamos entonces A la conclusión De que con este Artículo 142 Nos basta considerar Nada más Que este artículo 142 En su inciso Final Para comprobar Que hemos establecido Que se ha establecido En Uruguay Un proceso Penal Inmoral Donde la verdad No interesa ¿Se acuerdan? Cuando tantas veces Se invocó la verdad Como propósito Y como designio Principal En la persecución De determinados Crímenes Del pasado Por los mismos Que levantaron Esas banderas Que uno podía Reconocer Como banderas Morales Porque se equivalían Con la búsqueda De la verdad Bueno Esos mismos Establecieron Un proceso penal Donde la verdad No importa Y cuando decimos Esto de que la verdad No importa También Lo podemos analizar A la luz De hechos Muy cercanos Muy recientes Por ejemplo El episodio El triste episodio Este que ocurrió En esta peluquería Para damas En Pozitos Allí a la altura De Soca Y Gestido Una zona De gran movimiento Cuando nos enteramos No por las autoridades Que salieron A explicar Luego los hechos Sino por una serie De informaciones Que van llegando De distintos lugares Y que luego Son confirmadas Incluso por los medios Periodísticos Que además Del episodio Vamos a llamarlo No jurídicamente Secuestro No es exactamente Un secuestro Lo que ocurrió Lo que ocurrió Fue una privación De libertad Al mismo tiempo Que el individuo Protagonizaba La privación De libertad De un conjunto De personas Con un revólver En la mano Amenazándoles La vida A esas personas Al mismo tiempo Familiares De una de las personas Que se encontraba Privada de la libertad Operaron Lo que yo he denominado Un contrasecuestro Fueron a privar De la libertad A otras personas Se comunicaron Con el individuo Adentro de la peluquería Armado Y le dijeron Que tenían Privada de la libertad A un hermano De él Y que si no procedía A desistir De su conducta Bueno Vaya a saber Qué consecuencias Podía ocurrir Cuando se hace La conferencia De prensa Y a la cabeza Se encuentra El jefe De policía De Montevideo Y dos subalternos De él Frente a la pregunta De algún periodista A ver si este Segundo episodio Que se desarrolló Contemporáneamente A el hecho Allí En Positos En la peluquería De Positos Los funcionarios Policiales Fueron contundentes En decir que no Que eso no había ocurrido Horas más tarde Al día siguiente También se le hizo La misma pregunta A la fiscal Que intervino Y dijo No tener conocimiento De esos hechos Pero lo cierto Es que esos hechos Ocurrieron Y lo cierto Es que el individuo Depuso su conducta A partir De esos segundos hechos Ese segundo secuestro Entre comillas Insisto Producido Este Para Hacerlo Desistir De su conducta Primera Reflexión Que nos merece Frente a estos hechos Vivimos la ley De la jungla Estamos A la buena de Dios En primer lugar Por el hecho inicial Hemos dicho Más de una vez En esta audición Que en el Uruguay Lamentablemente En el Uruguay Este de guerra interna Que vivimos Nadie está a salvo De una refriega Nadie está a salvo De un tiroteo A la entrada De un shopping Para robar Un cajero Ahora después Podemos hacer Incluso referencia Al episodio Más reciente Nadie está a salvo De una bala perdida Que venga De los delincuentes Pero también De una bala perdida Que venga De los funcionarios Policiales Y que tarde o temprano Si seguimos Como seguimos Va a ocurrir Un episodio Donde vamos a lamentar La vida De muchas personas De muchas personas Inocentes De esas personas Que pueden ser Usted o yo Y que pasamos Justo por ese lugar Ley de la jungla Cuando también Observamos Que para Operar El desistimiento Para operar Que una conducta No se siga cumpliendo Hay individuos Que cometen Delito Y entonces Tenemos el enfrentamiento De delito Contra delito Pero peor Que eso Es el ocultamiento De la verdad Y peor aún Es el ocultamiento De la verdad Por aquellas autoridades Que tienen La obligación De investigar Y de perseguir Los hechos Vamos a la pausa Y volvemos En unos minutos Bien amigos Continuamos Casi en estos días También se producen Unas manifestaciones Del Sociólogo Perdón Gustavo Leal Una suerte De individuo Que se ha convertido En el vocero Del Ministerio Del Interior Uno puede Hasta sospechar Que Porque la imagen Del ministro Bonomi Ya no daba para más En efecto El ministro Bonomi Ya no da para más No se entiende todavía Cómo es mantenido O bueno Puede haber explicaciones De índole político De índole político Partidario Y sectorial Para explicar Por qué el ministro Bonomi Se mantiene En su cargo Pero lo cierto Es que El sociólogo Leal Que no sabemos Muy bien Qué función Concreta Desempeña Pero Se ha convertido En una especie De voz Del Ministerio Del Interior Y el otro día Alarmado Porque En unos episodios En minas Donde una persona Se le incauta A un cargamento De cocaína Y se atribuye Que es un narcotraficante Importante De minas Una persona Que tiene además Por lo que surgen De las noticias Periodísticas Problemas De paraplegia O sea Es una persona Que no se puede Desplazar Sin embargo Estuvo fugado Parece que bastante tiempo Y nadie lo encontraba También cosas Que llaman la atención En el Uruguay De hoy Pero lo cierto Es que El sociólogo Legal reprochó Que la decisión De la justicia Haga sido Darle una suerte De prisión Domiciliaria Cosa que hasta Puede estar Justificado ¿No? Una persona Con problemas De paraplegia No es fácil De ubicar En nuestros Centros cancelarios ¿No? Que además Como lo hemos dicho Más de una vez Se parecen más A campos de concentración A campos de tortura Que a lo que debería ser Una cárcel En una concepción Que cumpliera Con los derechos humanos Pero en ese momento Él habló De que existían En algunos Ámbitos Judiciales Como ciertos Espacios De impunidad Y a mí me llamó La atención Que el sociólogo Gustavo Leal Hablara de impunidad Habló de impunidad Judicial ¿No? Se cuidó De hablar De si esa impunidad No venía generada Por su propio Ministerio del Interior Por su propio Gobierno Por su propia Fiscalía General Que es prácticamente Un apéndice Del mismísimo Ministerio del Interior Quizás era una suerte De patadita de costado Permítanme La expresión Vulgar Respecto Del poder judicial Ese poder judicial Que como nosotros Hemos venido diciendo Con Gustavo Salli Y ha sido reconocido Incluso Por el doctor Reyes Oeninger Está pintado ¿No? Es un poder judicial Que abdicó En su momento Del ejercicio De sus funciones Consintió Que el poder ejecutivo Asumiera Las funciones Que le correspondían Y bueno Obviamente Hoy no tiene mucho Para decir Pero hablar de impunidad En estos términos Impunidad judicial A mí me hace Reflexionar Incluso lo vinculo Con el episodio Anterior Del secuestro Y contrasecuestro La impunidad Del contrasecuestro ¿Se la podemos Atribuir Al poder judicial? No habrá que Atribuírsela Al ministerio Del interior Que decidió No investigar No habrá que Atribuírsela A la fiscalía General Que decidió No investigar Ese segundo episodio Tan delictual Como el primero Que se estaba Desarrollando Cuando familiares De una De las personas Secuestradas Secuestraban A un hermano Del secuestrador Del primer episodio ¿Eso cómo Lo llamamos? Eso es impunidad Judicial No Ahí el juez No tuvo ninguna intervención Los jueces Ya no intervienen más Allí la impunidad Hay que buscarla Por el propio Ministerio del Interior Los propios voceros Del Ministerio del Interior Que decían Que no había ocurrido Un hecho Que sí ocurrió Y volvemos A lo que mencionábamos Anteriormente De la verdad Y la certeza Pero también Engancho Estas expresiones De El sociólogo Leal Con lo que ocurrió En el famoso Caso del Turco Aquel Turco Que contribuyó A lavar dinero Que había sido Producto De una mega estafa En Turquía Multimillonaria Y que aquí Se dice Que lavó 8 millones De dólares No sabemos Exactamente Porque como la verdad Pasa a ser Un elemento secundario No estamos Con certeza Para decir Si se lavaron En el Uruguay De los 500 millones De estafados En Turquía Se lavaron Nada más Que 8 Yo más bien Tiendo a pensar Que se deben Haber lavado Un poquito más Ahora En ese caso Nadie fue preso Tampoco Se dispuso Una condena Simbólica De 4 años De privación De libertad Para Uno de los Lavadores de dinero De origen turco Pero resulta Que esos 4 años Los va a cumplir En libertad vigilada O sea Preso Sin preso No se investigaron Tampoco Los lavados de dinero Donde se utilizaron Entre otros Las actividades Comerciales De una conocida Automotora En el Uruguay Es decir Allí ni siquiera Hubo Un sometimiento A proceso Hubo un acto De impunidad Absoluto El comerciante El empresario Vinculado A estas fórmulas De lavado de dinero De la estafa De los 500 millones De Turquía No pasó Tampoco pasó Por siquiera Una formalización Siquiera el inicio De un proceso Una judicialización Entonces Quizás A ese tipo De impunidades Se está refiriendo El sociólogo Gustavo Leal Pero aclaremos Nuevamente En ese tipo De impunidades Nada tiene que ver El juez Porque los jueces Están pintados Cuando se pactan Los procesos Abreviados Como en ese caso Del Turco El juez No interviene El pacto Se realiza En dependencias Administrativas Se realiza En secreto Si el abogado Puede concurrir Y va a poder Influir En ese pacto Y sobre todo Si el abogado Es el doctor Gonzalo Fernández Como ocurrió En este caso Pero lo cierto Es que cuando Al juez Le llevan el pacto El juez Baja el martillito Y dice Amén Lo único que va a preguntar El juez Lo vemos a diario Es Señor Turco Usted fue libre A la hora de pactar Que por haber cometido Una estafa O haber lavado dinero De una estafa De 500 millones Y haber lavado Por 8 millones Usted fue libre Al aceptar Que no va a ir Ningún día preso ¿Qué va a decir Ese señor? No, no acepto El pacto Y prefiero ir preso No, no acepta el pacto Obviamente Que lo acepta Ahora ¿Importó la verdad? ¿Importó la certeza? No Importó el acuerdo Importó construir Una verdad a medias O construir una mentira Importó la inmoralidad En el día de ayer Nos acabamos de enterar También De que Por unos supuestos Avigiatos Y la venta Del ganado Producto De ese avigiatos Con conciencia Aparentemente De quienes compraban De que El ganado Ese era producto De El Hurto de ganado El avigiatos También se llevó A determinados pactos Y quienes En grandes volúmenes Adquirieron Ese ganado Mal habido Tampoco van a ir Ni un día preso Es más Según lo que se nos Acaba de mencionar Se menciona Al empresario Dourado Como uno de los Imputados Se pactó Lo que se llama La suspensión Condicional Del Del proceso Perdón La suspensión Condicional De la pena Que supone Un mecanismo Que supone Un mecanismo Por el cual El individuo Cumple determinadas Obligaciones En un tiempo En libertad Obviamente Y luego Siquiera le queda El antecedente Ese antecedente Se borra Está establecido En el nuevo código Se ha cumplido Con la ley El fiscal Actuó Indebidamente No, el fiscal No actuó Indebidamente Actuó Conforme a las reglas Que le exigen Ir a un proceso Amañado A un proceso Por pactos Que es este Proceso De los artículos 272 y 273 Del nuevo código También leía El otro día Un editorial De el señor Ricardo Peirano Redactor Responsable Hasta donde tengo Conocimiento Uno de los principales Del diario El observador Donde decía Que Las críticas Del nuevo código No eran justas Porque en Japón Este No se respetaba El principio De inocencia Y bueno Hacía referencias Realmente No conozco El proceso Penal japonés Lo tengo que confesar No estoy seguro Si el señor Peirano Lo conoce A ciencia cierta Pero él hacía referencia Que en el Japón Una persona Podía estar detenida 20 días Prorrogables Por otros tantos Este Sin que Existiera Sin que funcionara El principio De inocencia Y que Eso si Está previsto En el nuevo código Bueno Falso Me gustaría Invitarlo He invitado Por vía mail Al señor Ricardo Penano A conversar Sobre este tema A que Conozca La realidad De nuestro Nuevo código Del proceso Penal A que No siga Pensando En Los hermanos Peirano De traje Naranja Bajo El sol En el penal De libertad Señores Si hay algo Que no funciona En este nuevo código Del proceso penal Es el principio De inocencia ¿Por qué? Porque una persona Puede ir presa En forma preventiva Sin que se haga Prueba Delante del juez Sin que se le tome Declaración Siquiera al individuo Para que el individuo Le diga Señor juez Soy inocente O señor juez Los hechos No ocurrieron De esta manera No Hoy con el nuevo Código del proceso penal Si el individuo No pacta Y allí está El secreto El individuo Puede ser sometido A una prisión Preventiva Sin haberse Lo escuchado Y sin haberse Realizado Siquiera un mínimo De prueba Una semiplena Prueba Delante del juez Entonces no hablemos De principio De inocencia En el Uruguay Y de principio De inocencia Que no existe En el Japón No sé cómo será El proceso penal En el Japón Lo que sí Les puedo asegurar Que el principio De inocencia En el Uruguay No existe ¿Por qué? Porque se puede Meter gente presa Sin prueba Sin certeza Sin verdad De que haya cometido Un delito Que sí Que se va a desarrollar La audiencia Del juicio Muy lindo Ese juicio Al cual Solo se llega En menos de un 5% De los asuntos Porque los individuos Entre los males Posibles Deciden pactar Aún siendo inocentes Hemos hecho referencia Un sinnúmero de veces Que existen Una serie de publicaciones En Estados Unidos Desde donde esto Es copiado Una serie de publicaciones Periodísticas A partir de una investigación Que Decían más o menos Lo siguiente ¿Por qué la gente inocente Se declara culpable En los procesos Penales norteamericanos? Porque claro Usted va preso Sin poder defenderse Pudiendo recién Argumentar Hacer sus argumentos Tres o cuatro meses Después Y resulta Que mientras tanto Tiene que esperar El proceso Guardado Sin que exista Prueba en su contra Eso es un proceso Más garantista Pero ¿Quién puede creer Que ese es un proceso Más garantista? ¿Dorado? ¿El turco? Ah sí Por supuesto Pero miren Que no es lo que ocurre Habitualmente Vamos entonces Al tema De las responsabilidades Y al tema De si hay salida Eso que Nos preguntábamos Al inicio De esta audición En los últimos días Hacen una discusión Muy amable Con algunos Compañeros Del Twitter Incluso con alguna Profesional Como la doctora Yandira Vargas Hemos tenido Algunas discrepancias ¿No? Yo quiero aclarar un poco Este punto Porque me interesa Sobremanera Dado que estamos En un año Electoral El responsable Por hacer la ley Es el legislador Los de afuera Son de palo Si queremos usar Aquella expresión Que siempre se le atribuyó A Audurio Varela Para dar significación De que los partidos Se jugaban en la cancha Y no importaba Lo que se decía Desde la tribuna Y aquí pasa lo mismo Todos sabemos Que el nuevo código Del proceso penal No tiene un autor Definido Un redactor Definido No importa Si lo hubiera tenido Tampoco Que tiene su origen En modelos Impuestos Por el Departamento De Estado Y Departamento De Justicia De Estados Unidos Yo creo que a esta altura Ya nadie lo duda ¿No? La presencia permanente De las sucesivas Embajadoras De Estados Unidos Convocando a los fiscales Haciéndoles rendir cuenta De que era lo que Estaba pasando Previo a la entrada En vigencia Del nuevo código Es más que elocuente ¿No? Algún diputado Como el diputado Groga en algún momento Se alarmó por eso Pero después Cayó O lo mandaron callar No lo sabemos Diputado Groga Sabemos que cambia Muy fácilmente De camisetas ¿No? Pero lo cierto es Que también intervinieron Una serie de profesores De asesores De sesudos Juristas A nivel internacional Y a nivel nacional O sea También sabemos Que en determinado momento Ciertos asesores Que habían aportado Determinadas ideas Por el nuevo código Fueron sustituidos Por otros No sabemos exactamente Por qué Que trajeron Otras ideas Que no ayudaron A mejorar el código Sino todo lo contrario También sabemos ¿Y por qué? Y porque habían tenido Participación En la redacción Del código Ahora Yo quiero ser muy claro En este aspecto ¿Importa lo que diga El departamento De estado De Estados Unidos? Bueno No debería ¿No? En un estado Soberano No debería importar Importa lo que hayan dicho Los asesores Colombianos Santafecinos Chilenos Tampoco ¿Importa lo que hayan dicho Algunas organizaciones Como una que es muy conocida Que tiene su sede en Chile Que tiene una vinculación Muy importante con la OEA Y con el departamento De estado de Estados Unidos Que se llama CEJA No Tampoco ¿Importa lo que hayan dicho Los profesores De la facultad O lo que hayan dicho Algunos jueces O algunos fiscales O lo que hayan dicho Los integrantes De la suprema corte O el propio fiscal general No No importa Porque a la hora De hacer la ley Nuestra constitución Es muy clara No la hacen Ni los fiscales Ni el fiscal general Ni los jueces Ni los ministros de la corte Ni los profesores De la facultad Ni las organizaciones internacionales Ni tampoco El departamento de estado De Estados Unidos Las leyes Las hacen Nuestros legisladores Para eso Tenemos un poder Legislativo Para que los legisladores Hagan la ley Y alguien puede creer Que se tomó Por sorpresa Se abusó De la confianza De nuestros señores Legisladores Yo creo que a esta altura Ya nadie puede creer eso Señores Nos olvidamos De esas convocatorias Del presidente De la república Que comenzaron Reiteramos Allá en abril Del 2016 A la cual concurrieron Representaciones De todos Los partidos políticos Recuerdo por ejemplo Al senador Javier García Por el partido nacional Recuerdo por ejemplo Al mismísimo Novik Y al doctor Barrera Por el partido De la gente Recuerdo A los representantes De unidad popular Recuerdo A un sinnúmero A los propios representantes Del partido independiente Y uno repasa Y uno repasa La noticia Busca Aunque sea mirando La fotito Nada más Y comprueba De que aquí Hubo una voluntad Política Una voluntad Política Partidaria De poner en vigencia Este código Este código Que como dijimos En la primera media hora No busca la verdad Sino que busca El arreglo Que busca el pacto Es cierto Si Que si se hubieran opuesto Algunos fiscales Como dijimos al principio Y algunos jueces Sobre todo Algunos jueces Hubieran dicho Saben que No quiero perder El poder De instruir los crímenes Quiero seguir siendo Como los jueces En Brasil Como el doctor Moro O como el doctor Bonadio Quiero seguir Instruyendo los crímenes En especial Los crímenes Del poder Los crímenes De la corrupción Porque eso es lo que Me constituye A mí Como un poder Independiente El poder Investigar Al poder ejecutivo Cuando el poder ejecutivo O sus funcionarios Cometen delitos Pero no hubo eso Hubo una Abdicación Hubo una renuncia A pelear Por el propio poder Cosa que no ocurrió Ni en Argentina Ni en Brasil Más allá De los magistrados En concreto Es cierto Que los jueces Hoy están pintados Porque en su momento Quisieron estar pintados Cuando les metieron La mano en el bolsillo 500 jueces Fueron a plantear La inconstitucionalidad De la ley Cuando les quitaron El poder De instruir Los crímenes Los crímenes Del poder Ninguno levantó La mano Tampoco lo hicieron Los fiscales Que pasaron a ser Agentes Dependientes De un fiscal general Salvo Una honrosa excepción Que es quien está Hablando aquí Que constantemente Planteó la inconstitucionalidad De la pérdida De la independencia De los fiscales Pero lo cierto Más allá De estas expresiones Que las responsabilidades Solo las podemos Encontrar En los señores Legisladores Porque son ellos Quien tienen El poder De hacer la ley Y porque fueron ellos Bajo mandato De las respectivas Colectividades De las respectivas Agrupaciones Políticas Que votaron Este código Inmoral A sabiendas De que era Un código Inmoral Siempre hemos repetido Que las dos causas Para que tengamos Este nuevo código Del proceso penal Están referidas Exclusivamente A una imposición imperial Y a un beneficio Endógeno Un beneficio nativo Que nunca más Los ricos Los poderosos Los amigos del poder Y los propios gobernantes Vayan presos Y creo que Lamentablemente Cada día que pasa Nos demuestra Con exactitud Que esas afirmaciones Son enteramente ciertas Tenemos un derecho penal Que no es más Un derecho público Pasa a ser Un derecho negociable Mercantilizado A discrecionalidad De esa agencia Del gobierno Llamada Fiscalía General No tenemos independencia Bueno Los jueces están pintados Los jueces no existen Pero al mismo tiempo Eliminamos la independencia De los fiscales Con lo cual Contribuimos a aumentar El poder único El poder absoluto Discrecionalidad Poder único ¿Para qué? Para obtener La impunidad La impunidad De los poderosos La irresponsabilidad La ausencia De transparencia Y vean ustedes Como Se congenian Todos esos aspectos En relación A la mencionada Fórmula De la corrupción De Robert Klinger ¿Hay salida? La segunda pregunta De esto Mientras tengamos El espectro político Que tenemos No la hay Mientras tengamos Políticos Que Bueno Yo hago la comprobación Un poco al revés ¿No? Pregunten ustedes En cada una De las tiendas políticas Pregunten a cada uno De sus líderes políticos ¿Tiene usted pensado Dejar Sin efecto Este código Del proceso penal Inmoral? Y lo único Que va a escuchar Es el silencio Nadie le va a dar Una respuesta En ese sentido A contrario Usted tiene Todo el derecho De pensar Como pienso yo Que lo pretenden Mantener Y por las razones Invocadas anteriormente Imposición imperial Y facilitación De la corrupción Junto con este tema Queríamos unir El tema de UPM2 En los pocos minutos Que nos quedan Vamos a tratar De sintetizar Algunas ideas La audición pasada Hicimos ver O quisimos Al menos Demostrar Y poner en evidencia Como el gobierno Del Frente Amplio Se ha enamorado De la industria De la celulosa En el primer gobierno Del presidente Tabaré Vázquez Fue Botnia El negocio Del Frente Amplio Fue Botnia En el segundo gobierno Del presidente Mujica El negocio Fue Montes del Plata Allí conocimos Por primera vez La existencia De lo que significan Estos contratos De inversión Y en el tercer gobierno Lo tenemos claro También El negocio Es UPM2 Que feo que es Tener que hablar Que detrás De los actos De un gobierno Siempre hay un negocio Y casi exclusivamente Ese negocio Pareciera que Todas las fuerzas Del estado Comandadas Por el gobierno Están orientadas A favorecer Un negocio Privado Bueno Creo que La comprobación De esa circunstancia Nos hace comprender De que ya no vivimos En una república Pero si leemos Los contratos De inversión Y yo invito A los uruguayos A leer el contrato De inversión Con Montes del Plata Contrato de inversión Que fue Tenía una cláusula De confidencialidad Y que a partir De la actuación De mi fiscalía Conseguimos Que seis meses Después de haber sido Firmado el contrato Se divulgara El contenido Del contrato Y la comprobación Que uno hace Cuando observa Los contratos De inversión Es que Hasta en su propio Diseño Hacen una suerte De guerra espejo Con los tres poderes Del estado Someten al poder Ejecutivo Para que Le conceda A la industria De la celulosa Todos los permisos Autorizaciones Para que le hagan Un tren Para que le haga El trazado De un tren Para que se endeude Por las sucesivas Generaciones Al Uruguay Para hacerle El tren OPM Para poner un ejemplo Muy concreto Además de la zona Franca Además de las autorizaciones De las modificaciones Del cauce Del río De las cotas De agua Súmenle todos Los elementos Que ustedes quieren Se somete Al poder ejecutivo Se le pone Un freno Al poder legislativo Porque se le establecen Las cláusulas De estabilidad O de blindaje Por las cuales Los legisladores Si legislan Levantan la mano Contra los intereses De la empresa La empresa Tendrá un derecho A ser indemnizado Con lo cual Nuestros legisladores No van a levantar La mano Contra los intereses De la empresa Sea estableciendo Nuevos tributos Sea estableciendo Nuevas exigencias Ambientales Sea quitándole La zona franca Sea reduciendo La jornada De trabajo De 8 a 6 horas Por poner Una variedad De ejemplos No Imposible Si eso afecta Los intereses De la empresa Señor legislador Establezca una excepción O indemnice A la empresa Por las pérdidas Que tiene la empresa El poder legislativo Queda subyugado Por este poder A nacional A través de un contrato De inversión Que se coloca Por encima De la constitución De la república Y si por si faltara Hacemos desaparecer El poder judicial Cuando haya un conflicto Entre la empresa Y el estado Entre la empresa Inversora Y el estado El poder judicial No va a ser El juez Para resolver la cuestión Sino que Se irá a un mecanismo De arbitraje internacional Bajo reglas ajenas A las reglas Del Uruguay Para resolver Ese conflicto Es decir Se hacen desaparecer Los tres poderes Del estado Colonialismo Colonialismo Invasión No armada Pero a través De figuras jurídicas Como estos contratos De inversión Si Es una suerte De conquista Consentida Si En gran medida Consentida Por los gobiernos Que son nuestros representantes Y que actúan En nuestro nombre Consentida Porque esos mismos gobiernos Los hemos seguido eligiendo Como nuestros gobiernos Si Por supuesto Porque si alguien hoy Plantea No me gusta El contrato De inversión Con UPM Bien que UPM Puede decir Pero estuviste de acuerdo Con el de Montes del Plata Y volviste a votar El Frente Amplio Como gobierno El mismo que firmó Montes del Plata ¿Por qué ahora No va a poder Firmar UPM? Y aquí empieza a jugar Dramáticamente La teoría Del consentimiento Alguien me podrá decir Bueno Entregar la patria Entregar los tres poderes Del estado Es nulo Absolutamente nulo Y no importa El consentimiento No importa La voluntad De los representantes Bueno Pero caramba Pero en la medida Que seguimos votando A quienes entregan La patria Nosotros Los uruguayos Que votamos A los que entregan La patria También somos Entregadores De la patria Entonces este tipo De cosas Hay que empezar A reflexionarlas Yo sé que hay muchos Uruguayos Que hoy se están Movilizando Contra UPM Pero tengo mis dudas De si muchos De esos uruguayos No vuelven a votar El Frente Amplio Y si vuelven a votar El Frente Amplio Están consintiendo Los contratos De inversión Están consintiendo La entrega De la patria Que supone UPM Que supuso Montes del Plata Y que supuso Bosnia Muy poquitos Fuimos los que En su momento Nos opusimos Realmente Y que dijimos Que el problema Estaba En los contratos De inversión Y vuelvo A las dos preguntas Iniciales ¿Quiénes son responsables? Por supuesto Que son responsables Nuestros gobernantes Por supuesto Que también Es responsable La oposición Que en aquel momento No recuerdo Si el año 2007 Hasta llegó a ser Una interpelación De los ministros Sarana y Lepra Para felicitarlos Por lo bien Que estaban Negociando Con Bosnia Y aceptando El negocio Vendepatria De Bosnia ¿Hay salida? La segunda pregunta ¿Hay regreso De estas cuestiones? ¿Se arregla esto Mandando una carta A Finlandia A los ciudadanos Finlandeses? No, no, no Señores Esto lo arreglamos Los uruguayos Lo tenemos que arreglar Los uruguayos Ahora Si los uruguayos Siguen Votando Y siguen Eligiendo Gobiernos Vendepatria No tendremos Patria Muchas gracias Amigos Vendepatria